Muy buenas noches, es momento de revisar las noticias internacionales. Justo, justo cuando un grupo de legisladores republicanos viajó a California para presionar que se ponga fin al programa de Visa Waiver con nuestro país, se dio a conocer otro caso de un chileno que se aprovechó de las facilidades de realizar ese proceso para viajar a Estados Unidos. Tras llamar la atención de un funcionario de aduana en el aeropuerto de Miami, Miami reconoció que no portaba su pasaporte, sino el de un amigo a quien le pagó 200 dólares. Por lo tanto, fue llevado a una cárcel federal. Un fiscal solicitó a la jueza prisión preventiva por riesgo de fuga. En la lectura de cargos, el chileno se declaró inocente. De ser hallado culpable, arriesga 10 años de cárcel, que es lo que se pena por este delito. Mientras, se intensifica el lobby entre ambos países, luego que las autoridades estadounidenses dieran un ultimato, una Chile por la gran cantidad de ladrones de nuestro país capturados en ese territorio. El grupo de congresistas, liderados por el presidente de la Cámara de Representantes, se reunió con otras autoridades y víctimas de lanzas chilenos. Denunciaron que muchos de ellos usan la Visa Waiver para ir a delinquir, porque ya no tienen que sacar visa y entregar sus antecedentes criminales. Por eso ahora exigen a Chile entregue esos datos criminales de los viajeros. Si no se logra, tomarán acciones en el Congreso en 14 días. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El secretario de Seguridad Nacional tiene el poder de parar el programa Visa Waiver para Chile hasta que ellos nos autoricen a ver los antecedentes criminales de los que están entrando a nuestro país. Si él no actúa, nosotros tomaremos acciones dentro de las dos próximas semanas de acuerdo a nuestras funciones. Queremos que nuestra comunidad esté segura. ¡Suscríbete al canal!